This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir el evento de la fábrica con la cuenta pequeña, que ya está a nivel 45, y hace rato ya estaba grabando los primeros ataques y tuve un inconveniente con la aplicación, se me terminó cerrando y dejó de grabar la pantalla, ¿ok? Y ya iba por el tercer ataque que ya estaba grabando. Pero bueno, lo bueno es que aquí en Boom Beach tenemos las repeticiones, así que se puede volver a grabar sin ningún tipo de problema. Y bueno, también está mandando los saludos, así que voy a volver a mandar saludos a la gente que ayer dejó su comentario. Bueno, vamos viendo las repeticiones de los primeros tres ataques que ya hice y mando los saludos otra vez, ¿ok? Vamos rapidito porque la verdad que hay mucha gente. Al amigo Click Studios, Super Bolt, Sergio Mejías, un saludo gigante hermano, que el amigo Sergio Mejías siempre dejando su comentario. Al amigo Dustep también un saludo gigante, Daniel Aguirre. Por ahí nos comenta el amigo Daniel Aguirre, volví hace poco a Boom Beach, soy nivel 34 y creo que el juego me ha recibido muy bien porque va a jugar el evento, por primera vez el evento de la Mega Tortuga, así que genial. Un saludo gigante al amigo Charal Solís, al amigo Antonio, al amigo Cristian, al amigo Adrién Piris, al amigo Jack7019, también un saludo gigante hermano, también nos comenta por ahí, es mi primera vez que juego la Mega Tortuga. Bueno, la verdad que sí, hay mucha gente nueva, mucha gente nueva en Boom Beach. Un saludo al amigo Alan Vázquez, Alexis Kukla, por aquí nos dicen, saludos Alfredo, yo espero que sea la Mega Tortuga porque yo tampoco nunca la vi y cuenta conmigo en tu segundo canal. Bueno, un saludo gigante al amigo Alexis, perfecto, gracias por acompañarme y por seguir también el segundo canal. Están todos invitados también a seguirme en el segundo canal. Siempre les dejo invitación, ya saben, en el primer comentario al segundo canal y también siempre les dejo, les voy a empezar a dejar siempre la invitación al grupo de Telegram, ok. Un saludo al amigo José Calvo, al amigo Luigi Gamer, al amigo Santiago González, por aquí nos dice, Alfredo, una pregunta, ¿darán algún trofeo o algo por jugar la Mega Tortuga? Sí, amigos, el trofeo de Halloween, ok, es el trofeo de Halloween, es una calabaza legendaria, ok. Ese es el trofeo para esta Mega Tortuga. Bien, amigos, este fue el primer ataque, ya pudieron ver, nos quitamos dos lanzacohetes y le hicimos un poco de daño a los morteros. Vamos a ver el segundo ataque, seguimos con limpieza. Bien, otro saludo para el amigo Johnny Rojas, también por aquí nos dicen, es mi primer año que juego Mega Tortuga. Bueno, va a estar muy copado, así que prepárate y quedate atento al canal porque aquí lo vamos a estar compartiendo en vivo. Un saludo gigante al amigo Blue Storm, también nos dice, es la primera vez que voy a jugar la Mega Tortuga. Un saludo gigante al amigo Gilberto Alvarado, un saludo gigante. Al amigo Capitán Gut, por aquí nos dicen, muy buenos videos, me reolvidé de visitar. Saludos desde Argentina, Formosa. Bueno, un saludo gigante a todos los compañeros, los amigos de Argentina, gracias por visitar el canal. Un saludo para Tomate Oficial, para el amigo Carlos D4. Por aquí nos dicen, saludos Alfredo, invita a mi fuerza operativa, bravo Charlie, que buscamos gente activa. Bueno, un saludo gigante al amigo Carlos y por ahí nos deja una invitación a su fuerza operativa, bravo Charlie. Bueno, muchísimas gracias por tus saludos Carlos y ya saben gente, vayan a visitar al amigo Carlos, a aquella gente obviamente que se activa y que le guste atacar en operación. Un saludo para el amigo MetalTron90, para el amigo Julio García. Muchísimas gracias por los saludos del amigo Julio García, que por aquí nos dicen, saludos y bendiciones. Y mandame un saludo por favor. Bueno, un saludo gigante al amigo Julio García, gracias por visitar los videos. Bien amigos, este fue el segundo ataque. Lo que hice fue quitarme lanzacohetes y le hicimos un poco más de daño a los morteros, nada más. Vamos a ver el tercer ataque, que lo hice recién nomás, hace dos minutos. Lo único que hice fue quitarme morteros, lo único que hice fue quitarme los morteros que ya estaban casi para rematarlos y le pegué un poquito más al cuartel, nada más. Eso fue todo el tercer ataque. Y así es como estamos en la fábrica. Me quedan dos ataques, los últimos dos ataques para rematar la fábrica. Vamos a leer los últimos comentarios, ya para hacer el remate final. Un saludo al amigo Jonathan27, por aquí nos dice el amigo Jonathan, esperando la megatortuga porque sería la primera vez que lo jugaría. Bueno, también un saludo gigante al amigo Jonathan, que es nuevo en Boombich. Un saludo al amigo Raker3841, por ahí nos comenta, menos mal que cambié el teléfono a tiempo para poder jugarlo. Perfecto, entonces un saludo al amigo Juanito Juárez. Por aquí también nos dice, yo nunca jugué la megatortuga, buen video. Bueno, un saludo gigante para el amigo Juanito, para el amigo Nelson, para el amigo Leonel Romero, para el amigo Black, para el amigo José Augusto. Por ahí el amigo José Augusto nos pregunta, ¿crees que en el megacrap deberían meter el cañón de bicharracos o algo así? Sí amigos, sí lo hicieron. Y ese megacrap de prototropas creo que llegue el mes que viene, ¿sí? El mes que viene llega, o mejor dicho, a finales de octubre. En los últimos días de octubre llega el megacrap que es especialmente para las prototropas, ¿ok? Es un megacrap dedicado a prototropas, así que vamos a poder jugar con cañón de bicharracos, con el láser tron y con tormenta letal, ¿ok? Es un, como les digo, megacrap especial para prototipos, ¿no? Para prototropas, para prototropas. Bien amigos, vamos haciendo el remate, bueno, mejor dicho, el cuarto ataque a la fábrica. Ya tenemos que empezar amigos a bajarle la salud al cuartel, así que vamos a meter zucas. Lo que hicimos fue quitar lanzacohetes, ¿sí? Porque los lanzacohetes que están por atrás, como pueden ver, no llegan a disparar detrás del cuartel. Entonces ya no va a haber que shockear aquí. Lo único que tenemos que shockear va a ser a los conmocionadores, ¿ok? El único shockear a los conmocionadores. Después, dejar que las zucas le bajen toda la salud posible a la fábrica. Así que bien, en la entrada hay que tener mucho cuidado porque hay mucho lanzacohetes, rayos láser. Entonces sí o sí hay que tirar humo para desembarcar. Con mucho cuidado, ¿ok? Así que bien, vamos a arrancar. Bengala. Empezamos con el humo. Soltamos despacio. Soltamos a la gorda Brick. Seguimos tapando con humo con mucho cuidado. Bengala final atrás de los cañones PUM. Seguimos tapando con humo. Bien, amigos. De aquí ya preparamos Bengala directo a la fábrica. Como pueden ver, me queda energía para un shock. Solamente vamos a shockear los conmocionadores. Y listo, amigos. Ahora, dejar que las zucas le bajen la mayor cantidad de salud posible a esa fábrica. Enseguida los conmocionadores van a empezar a disparar. Esos disparos de conmocionadores fueron mortales. Listo, amigos. Estuve a nada. Hubo un disparo más de zucas y lo conseguíamos. Vamos a ver cuánta salud le quedó. Vamos a ver cuánta salud le quedó a esa fábrica. Fábrica. A ver. 64.000. Bueno, es un disparo más de zucas. O sea, repetimos el ataque y listo. Bien, vamos leyendo, amigos, los últimos comentarios y saludos. A ver. Para el amigo Héctor Pérez. Por aquí nos dice. El evento de la tortuga no lo he jugado nunca. Perfecto. Un saludo gigante al amigo Héctor Pérez. Al amigo Joaco Loco. Al amigo final están. Eduardo Valle Valtierra. Por aquí nos dicen. Va a haber bonus en la mega tortuga. En la primera y única mega tortuga que salió hace tiempo. Teníamos muchas habilidades en la cañonera. Teníamos todas las habilidades. Ojalá que sea igual. Ojalá que vuelva con todas sus habilidades. Porque va a estar brutal. Un saludo para el amigo Seven King. Por aquí nos dicen. Saludame, Alfredo. Y ojalá sea la tortuga y no un troleo. Sí. La verdad que sí. Ojalá que sea la tortuga. Y que no termine saliendo el cangrejo. Y todo mal. Un saludo al amigo Matrix 2.0. Por aquí también nos dice. Nunca lo he jugado. Bueno. Ahora lo vas a conocer. La verdad que está copado. Un saludo al amigo Hernández. Por aquí nos dicen. Un saludo crack. Al amigo Michael Steven. También un saludo gigante. Y al amigo Verdugo GT. Ok. Un saludo al amigo Brian Fuentes. Saludos Alfredo. Bueno. Un saludo gigante al amigo Brian Fuentes. Y gracias por visitar los videos amigos. Gracias por apoyar el canal. Bien amigos. Vamos al último ataque. Es repetirlo. Repetirlo nada más. Un solo disparo chucas. Y chau fábrica. Vamos rápido. Venga de la parte izquierda. Arrancamos con el humo. Despacio. Soltamos chucas. Bien en fila. Próximo humo. Tercer humo aquí. Bengala al lado de los conmocionadores. Soltamos la gorda. Bengala final. Atrás de los cañones. Seguimos tapando con el humo. Últimas dos cortinas de humo aquí. Bengala al a la fábrica. Y listo amigos. Otra vez. Miren. Con 88 de energía. Shockeamos conmocionadores. Y chau fábrica. Con 88 de energía se lo puede pasar amigos. O sea. Es como que da justo. Da justo el humo para llegar hasta arriba. Y queda un shock. Justo de energía la verdad. Con 88. Con 88. Si ustedes tienen polvo poderoso. Ya ganamos ahí muchísimo recurso. Perfecto. Voy a dejar mejorando algo en esta base. En esta cuenta pequeña. Vamos a dejar dejando un mortero. O mejor. O torre francotirador ahí. De una. Si ustedes tienen amigos polvo poderoso. Dopen. Dopen la obra maestra de energía de cañonera. Para que todavía les sea mucho más fácil. Y que puedan shockear dos o tres veces los conmocionadores. Entonces lo van a poder pasar de un solo remate de zucas. Shockeando dos o tres veces los conmocionadores. Entonces yo no tenía polvos en esta cuenta pequeña. Pero igual no me hizo falta. 88 energía. Más que suficiente para esta fábrica. Con cuenta pequeña. Ok. Así que nada gente. Cualquier duda. Cualquier consulta. Ya saben. Me lo dejan en la parte de los comentarios. Por la tarde voy a estar subiendo video de Warship. Con esta. Con esta cuenta pequeña. Con esta cuenta pequeña. Voy a estar subiendo video de Warship. Por la tarde. Así que nada gente. Un saludo. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo video.